Estamos muy convencidos de que toda esta información de gran valor les va a ser de gran utilidad en las tareas que desempeñan al día de hoy. Nosotros somos soluciones, gobierno, administración y proyectos. Somos una empresa que ya tiene algún tiempo en estos temas de los tres niveles de gobierno, asesorando en temas de proyectos y en temas diversos. Somos un centro de evaluación avalado por la Secretaría de Educación Pública. Este es nuestro número de control. Ahí pueden validar todo lo que necesiten de nosotros. Y vamos a iniciar con nuestro coaching. ¿Cómo impulsar tu carrera en el sector público con certificaciones respaldadas por la SEP Conocer? Tremendo, tremendo tema, la verdad. Pues bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar por comentarles brevemente quiénes somos para que conozcan de nosotros y sepan que estamos capacitados y contamos con la experiencia para brindar esta información de valor. ¿Quién es el instructor? Yo soy Gustavo Alejandro Hernández Cruz, licenciado en Derecho por la UAP, orgullosamente de la UAP. Tengo un cuento con una maestría en gobierno y administración. Contamos con un diplomado en gobernabilidad y reforma del Estado en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Estamos certificados en alta dirección de proyectos productivos a nivel Latinoamérica y parte de Europa, como Portugal, España, Grecia, por parte de la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite realizar, más adelante lo vamos a comentar, evaluación y proyectos en gran parte de Latinoamérica y algunos países hermanos de Europa. Somos consultor autorizado por POSIBLE de Madrid, España, para evaluar proyectos y programas de alto impacto de carácter social en toda Latinoamérica. Digamos que somos como el brazo operador de POSIBLE para evaluar recursos de embajadas, especialmente de Japón y de España. Contamos con certificaciones diversas por parte de la SEP CONOCER, como el 076, el 217, la certificación en el 301, en el 366, en el 46101. Obviamente en este estándar que estamos impartiendo el día de hoy, en el estándar 401, liderazgo en el servicio público, y en el estándar 1291. También contamos con el diplomado presupuesto basado en resultados que realizamos en la Secretaría de Crédito Público y avalado por la Secretaría de Educación Pública, obteniendo la máxima cantidad posible de 100 puntos, pues siempre, gracias a Dios, hemos obtenido 100 puntos. Contamos con el curso Cómo entender el presupuesto, que es súper, súper importante, de verdad. Es básico entender cómo se debe de leer un presupuesto en cualquiera de los niveles, que les llamamos federal, estatal o municipal, porque muchas veces vemos el presupuesto, pero muchas veces no lo entendemos, es por eso que no podemos aplicar de manera correcta los recursos. Tenemos un diplomado en evaluación de políticas públicas y programas públicos, también emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, curso de evaluación local, capítulo Puebla, y diplomado de modelo de gestión de proyectos sociales. Digamos que estas son nuestras cartas credenciales, pues las más relevantes, por así decirlo. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es importante que ustedes sepan que tenemos el rigor técnico necesario para poder impartir esta capacitación y como a nosotros nos gusta que todo quede como perfectamente bien, perfectamente claro, quiénes somos, qué hacemos. En este momento voy a compartirles evidencia que ustedes pueden validar directamente en Internet. Voy a dejar de compartir y voy a compartir algo de la evidencia que les muestro, evidencia que ustedes pueden meterse a Internet y checarlo sin ningún problema. Vamos a empezar por la Gaceta. Ahora vamos a dejar de compartir y vamos a compartir en este momento. Muy bien. Si están viendo la misma pantalla que yo, que dice Gaceta, Subsecretaría de Planación, Dirección de Evaluación. Su manita arriba, por favor, si sí la están viendo. Si estamos viendo la misma pantalla. ¿Por qué pongo esto? Aquí nos vamos a buscar. Este es un documento público que ustedes lo pueden validar. Se mete en el gobierno del estado de Puebla y van a evaluar. Esta Gaceta de Evaluación de Cultura Evaluadora se realizó en el año 2018. En este momento voy a poner mi nombre para que ubiquemos dónde estamos. Aquí estoy yo, Gustavo Alejandro Hernández Cruz, que fui el líder del proyecto. Este es el directorio de la Secretaría de Finanzas y Administración. En general, y aquí estamos nosotros como líderes del proyecto. ¿Qué quiere decir que fuimos líderes del proyecto? Que coordinamos todo este tema de la evaluación. Que los instrumentos, las herramientas con las que todos los evaluadores se desempeñan. Tuvimos el placer y la oportunidad de poder colaborar para que se realizara. Pues obviamente este es uno de los documentos. Voy a dejarles de compartir. Voy a compartirles otros documentos más para que vean de lo que estamos hablando. En este momento estoy compartiendo otro documento. Voy a cerrar el anterior. Este documento que estamos viendo aquí es una evaluación de diseño. Que se realiza precisamente en el gobierno de Puebla. Y pues que aquí nos menciona de una manera breve pero consistente diría yo. Vamos a buscar dónde estamos. Aquí dice quién fue el coordinador del proyecto. Quién fue la empresa que en ese momento nos contrató para colaborar. Y aquí estamos nosotros. Gustavo Alejandro Hernández Cruz. Lo que mencionaba. La maestría. La licenciatura. Obviamente todos estos datos para que un gobierno federal, estatal o municipal los pueda difundir. Son ampliamente validados. Aquí mencionamos lo de que somos socios fundadores de la empresa Soluciones, Gobierno, Administración y Proyectos S.R.S.B. Somos especialistas en temas de municipalidad, gobernabilidad y gobernanza. Hemos creado distintos bandos de policía y buen gobierno. Implementamos la figura de la administración municipal en el estado. ¿Esto qué quiere decir? No es algo nuevo. Es el City Manager. Que es el administrador de la ciudad. Que más adelante en alguna de las sesiones lo vamos a tocar. Elaboramos leyes de ingresos, presupuestos de egresos. Tenemos vinculación con ONGs, agencias de cooperación internacional, embajadas, gobiernos locales, experiencia en planeación estratégica, esquemas de participación comunitaria. Hemos sido coordinadores de evaluación de los fondos del PISEM y del Fortamund. Que para todos ustedes que son especialistas en temas de municipios saben que son los principales fondos que se manejan en los mismos. Especialmente en el estado de Puebla y Veracruz tuvimos la fortuna de estar como asesores especialistas en materia de política social y gestión en proyectos en el municipio de Cuernavaca. Siempre haciendo consultoría externa certificados para la gestión de proyectos por INAE, Ceresol, Indesol, Enel Invedem, que es el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Tuvimos la fortuna de capacitar a los 212 presidentes municipales y sus equipos en temas de procuración de fondos, capacitación comunitaria y evaluación de proyectos. Esto se los mostramos para que conozcan que tenemos rigor técnico de lo que estamos hablando. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles un último documento que avala perfectamente de qué les estamos hablando y por qué lo compartimos. Para que conozcan el rigor técnico que tenemos. Esta es una carta de recomendación del año 2019 posible, que es una consultora, una consultoría española que nos hace favor, nos honra con el favor de siempre estarnos contratando. Y aquí menciona pues que a través de soluciones, gobierno, administración y proyectos, hemos colaborado por conducto del maestro Gustavo Alejandro Hernández Cruz en distintas actividades de evaluación de proyectos, programas sociales en Latinoamérica, con excelentes resultados, siempre actuando con integridad, disciplina, capacidad y responsabilidad. El mismo texto viene en inglés porque son empresas transnacionales. Voy a dejar de compartir y voy a regresar a la presentación. ¿Por qué presentamos esto? Porque es importante que conozcamos quién es el que está, qué persona y qué capacidad tiene la persona que brinde estos coaching polls. Porque finalmente aquí venimos a crecer, avanzar, a obtener información de valor. Una vez dicho esto, vamos a iniciar con las reglas para el seminario. Como les comentaba, el link va a ser el mismo, el link de acceso va a ser el mismo para los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de septiembre. Les pedimos que ingresen con anticipación para no quedarse fuera, como está pasando en este momento, ya que el grupo de la sala es limitado. Bueno, no tan limitado, lo tuvimos que ampliar, pero sí, la sugerencia es que estén antes para no quedarse fuera. La interacción está limitada, los chats son para leer comentarios por un tema de orden, porque si de repente empezamos a interactuar todos al mismo tiempo, en este momento me parece que somos por ahí de 250, 270 personas interactuando, entonces es imposible generar un canal de comunicación adecuado. Es importante no compartir datos personales y nada que sea ajeno al coaching, por favor. Es un tema de seguridad, entonces no compartir datos personales, pues para garantizar la seguridad de todos dentro del coaching. Indispensable el respeto al instructor y a los demás participantes. Todas las opiniones son importantes, todas las opiniones son valiosas. Siempre estamos aprendiendo y eso nos permite ir creciendo. Entonces es indispensable respetar tanto al instructor como a los demás participantes, porque muchas veces alguna pregunta que surge pareciera que es muy obvia, pero de repente no todos conocemos el contexto y la respuesta a esa pregunta. Entonces por eso pedimos que tengamos absoluto respeto. En este momento y después de haberme presentado como su expositor, como su instructor que me hace el favor de acompañarme en este coaching call, les voy a mostrar brevemente un video de quiénes soluciones la empresa que hoy los está invitando a este coaching call total y absolutamente gratuito, que es cuestión de un minuto, en este momento lo pongo. Soluciones. Gobierno. Administración y proyectos. En Soluciones tenemos más de 10 años de experiencia asesorando a distintos municipios del país. Soluciones está integrado por profesionales especialistas en distintas áreas del ámbito gubernamental. La suma de todos nuestros talentos ha logrado que alcancemos todos los objetivos que nos propusimos en los municipios que hemos colaborado. Nuestros servicios. Asesoría en temas de gobierno y administración. Capacitación para la entrega-recepción. Plan de desarrollo municipal. Portal de transparencia. Marketing político. Evaluación municipal de recursos federales transferidos. Ramo 33. Manual de procedimientos. Y procuración de fondos. ¿Sabías que tu municipio puede recibir recursos extraordinarios a fondo perdido por parte de la federación? El gobierno federal tiene una bolsa de 500 mil millones de pesos, los cuales son a fondo perdido, distribuidos en programas sociales de las dependencias federales. Tu municipio puede tener acceso a esos recursos, soluciones, asesoría para gobierno, administración y proyectos. Perfecto, pues una vez mostrado el video, vamos a iniciar con el Coaching Call. ¿Por qué hacemos referencia? ¿Por qué es necesario que tengamos datos contundentes de quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, desde cuándo lo hacemos? Y ahora les voy a pedir, de favor, quiero conocerlos, quiero que de manera breve les voy a pedir a nuestra área técnica que nos habilite en el chat para que me escriban a qué se dedican, cuál fue su motivación para participar en ese seminario y súper importante, si se comprometen a participar en las tres sesiones. De favor, voy a pedirle al área técnica que me permita que me habilite el chat y los voy a ir leyendo. Entonces, de favor. De favor, los voy leyendo. Ok, ok, abogado, delegada. La cuenca del Papalvapan, hermoso lugar, la cuenca del Papalvapan, por allá tuvimos la oportunidad de trabajar asesorando a algunos presidentes municipales en Ismatlahuacán, en Cozamalvapan, de verdad, hermoso, Tláhuacán, Sergio Tejeda. De Venustiano Carranza, bienvenido, Sergio Venustiano Carranza, pegadito con Hernando, Veracruz y Puebla. Martínez de la Torre, lugar hermoso, con mucho, con muchísimo calor, Martínez de la Torre, pero hermoso. Jalapa, bueno, Jalapa ya tengo familia, es un clima húmedo, frío, parece Inglaterra, ¿no? Este servidor público en Tlaxcala, pasantes de derecho en el municipio de Cuernavaca, qué gusto, la verdad, volverlos a saludar. Coahuila, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, un lugar de verdad con unos paisajes, unos lugares hermosos, ¿no? El calor tremendo, es el Estado de México, bueno, el Estado de México, de los estados más importantes del país, Oaxaca, un estado con más de 500 municipios, es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, Chignautla, Chignautla, Pegadito, Ateciutlán, Puebla, hermoso por sus nueve manantiales. Este, la verdad es que este, Yucatán también, este, muy, muy bonito, Zacatecas, en Tamaulipas, Jalisco, perfecto, Secretaría de Asuntos Migratorios, perfecto, Morelos, ¿no? La verdad es que tenemos un país tremendamente enorme, tremendamente hermoso, tremendamente bondadoso, Chiapas, tuve la oportunidad de estar evaluando allá en Chilón y en Yajalona, a Yomolatel, que es una sociedad cooperativa enorme, que ha hecho un trabajo formidable, que siempre, de hecho, evaluamos recursos que le llegan a Yomolatel de instancias internacionales como Japón y España. No, la verdad es que este, un gusto, la verdad, Coahuila, Teciutlán, Teciutlán es un municipio hermoso, de grandes personalidades, de hecho, Teciutlán surgió, surgió uno de los presidentes de la república, este, de los primeros presidentes de la república, para ser exacto y preciso el segundo presidente de la república de nuestro, de nuestro país, don Manuel Ávila Camacho, que tienen una historia tremenda de éxitos, de logros, de cultura. De hecho, Teciutlán está considerado de la ciudad pequeña con más personajes ilustres, de acuerdo a su necesidad poblacional, y a su tamaño, en Irapuato, Guanajuato, en Irapuato, también tuvimos la oportunidad de estar por allá, súper cerca de Celaya, el sistema municipal del DIF, bueno, el DIF, la parte neurálgica de la sociabilización de todas las acciones para los gobiernos. En este momento le voy a pedir al grupo técnico, perfecto, la verdad es que me fascina, me fascina leerlos, de Robledo, no, no, la verdad es que este, Quintana Roo, bueno, Quintana Roo, Otón, sí, 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 Quintana Roo es otro tema también, porque curiosamente Quintana Roo es de los lugares de los estados donde el presupuesto, el recurso federal transferido es menor al ingreso propio, o al menos así era hasta antes de la pandemia, ¿no? En este momento, la verdad es que me da muchísimo gusto leerlos, ver que se comprometen a estar en las tres sesiones, me da un gusto enorme. Vamos a cerrar el chat para poder seguir adelante con nuestro coaching call, pero de verdad que estoy muy agradecido porque seguro y convencido estoy de que va a ser un seminario, un coaching call de gran valor para todos porque veo muchísima experiencia, muchísimo que aprender del lado de ustedes hacia acá. Entonces vamos a ir interactuando y vamos a decirles, quiero decirles cuáles son las promesas de su servidor como instructor y quiero que al final, cuando terminemos, me digan si las cumplimos o no las cumplimos. ¿Qué les prometo? Te prometo que expondré como instructor de la forma más sencilla y comprensible posible. Te prometo que te brindaré información útil y de valor para que puedas aplicarla a tu vida personal y tu vida profesional. Y te prometo, sobre todo, que cumpliremos con el objetivo del curso. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál va a ser nuestro programa para el seminario? Nuestro primer, el primer día, no los voy a saturar con todo, pero vamos a conocer el enfoque por competencias y su aplicación al sector público. Porque muchas veces decimos, sí, pues está muy padre el tema del enfoque por competencias, pero cómo se aplica al tema real, al tema práctico, a la práxis. Entonces eso lo vamos a tocar el día de hoy. El día martes tocaremos cómo ser un líder en el servicio público, que no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Eso lo tocaremos y ya mencionaremos el día de mañana el temario más ampliamente. Y en el día tres tocaremos cómo impulsar tu carrera en el servicio público con certificaciones de la Secretaría de Educación Pública. Porque muchas veces dices, sí, pues sí, ya estoy preparado, ya tengo mi documento, ya estoy certificado. ¿Qué sigue? Pues ahí lo tocaremos. Y para el día de hoy vamos a tocar el enfoque mundial por competencias. Los modelos educativos en la historia. La competencia laboral hacia la profesionalización del servicio público en México. Súper, súper necesario. Vamos a tener testimonios, evidencias que es necesario siempre. Yo siempre les digo a todas las personas, no le crean todo a las personas que exponen, en este caso a mí o a quien sea. Siempre debemos de buscar testimonios que den fe de que lo que dicen es cierto. Es por eso que yo les muestro documentos públicos, que son información pública, que ustedes se pueden meter a la Secretaría de Finanzas, que ustedes se pueden checar, googlear posible, que pueden checar cualquier. Y ahí aparecen nuestros nombres que dan fe de que somos profesionales y profesionistas en lo que hacemos. Entonces, esa va a ser nuestro temario del día de hoy, la oportunidad. Tendremos que, vamos a encontrar las soluciones a la situación que estamos viviendo. Les explicaremos cómo profesionalizar la experiencia, porque hay gente, servidores públicos, que llevan 20, 30 años. Me ha tocado verlos porque dicen, ¿cómo es que tenemos las dos caras de la moneda? Porque hemos tenido la oportunidad de estar en los tres niveles de gobierno, en cargos neurálgicos de secretarías particulares, de un procurador federal, cargos directivos en los gobiernos estatales, municipales, federales. Entonces, eso nos permite tener las dos caras de las monedas y poder entender cómo obtener mejores oportunidades para profesionales como nosotros, como ustedes. Y cuatro, ¿cómo mejorar tu situación laboral y económica? Que eso es importantísimo, buscar el valor a todo lo que sabemos. ¿Para quién es este seminario? Y la verdad es que me da muchísimo gusto leerlos porque están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No hay casualidades, hay causalidades. Entonces, vamos a ver aquí, ¿para quién es este seminario? En este momento, cuando yo les preguntaba que compartiéramos de dónde son, a qué se dedican, están en el lugar adecuado, colegas. ¿Servidor o servidora pública? ¿Para quién es este seminario? Para servidores o servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, partidos políticos, sindicatos, organismos autónomos, entre otros. Para todos aquellos que quieren o ya fueron candidatos a elección popular, para todos aquellos expertos o profesionales de una determinada área asociada con el servicio público, para todos aquellos que buscamos necesidad económica, prestigio, desarrollo y valor curricular. Porque muchas veces dicen, papelito habla, ¿no? O sea, dices, hay mucha gente, y me ha tocado ver gente realmente brillante que, y no me lo han contado, me topó, por ejemplo, con uno de mis jefes, yo estaba en la Secretaría Técnica, él era el subsecretario, omito nombres por cuestiones de que así debe ser, es lo correcto, pero él era el subsecretario en Desarrollo Social, y cuando llegamos a la administración, yo he estado un poquito más joven, ya estamos un poquito más grandes, pero cuando llegamos, él empieza a ver los currículums del equipo, ¿no? Y nos manda a traer a todos, y desafortunadamente no pudo apoyar a todos como hubiera querido, porque realmente todos, todos nos lo merecíamos, habíamos hecho un trabajo arduo durante mucho tiempo, gente muy leal, pero ¿por qué creen que no, que no se pudo nombrar a más directores, o más subdirectores, o más coordinadores el señor subsecretario? Porque no teníamos, o no se tenía en ese momento los perfiles adecuados. Recuerdo perfectamente bien su frase, estábamos en el tercer piso en la Secretaría de Finanzas, cuando nos llama a todos y nos dice, muchachos, pues de todos solamente voy a poder apoyar, apoyar, afortunadamente conté con el apoyo, porque ya traía un perfil de preparación comprobable ya usado, ¿no? Entonces a muchos les dicen, la caballada está flaca, esa fue su palabra, la caballada está flaca, yo quisiera, pero necesito argumentos, porque si no, esto me va a golpear tremendamente. Entonces, de ahí la necesidad de buscar prestigio, desarrollo y valor curricular, es por eso que necesitamos no solamente saber, sino demostrar que sabemos y a través de qué lo podemos demostrar, a través de un documento, pero no cualquier documento, lo digo con mucho respeto, pero muchas veces hay documentos que, en los que sí aprendemos, inclusive nosotros podemos aprender hasta en YouTube o en cualquier canal de Internet, pero no nos extienden un documento con un valor oficial, que al final del día es lo que nos respalda. Entonces, aquí, hoy, es lo que vamos a ver, cómo obtener un certificado avalado por la CEP. Vamos a iniciar y en este momento le voy a pedir al equipo técnico que me abra nuevamente el chat, si es tan amable, y quiero que lean esta pregunta que está aquí en la pantalla. ¿Por qué las naciones fracasan? De una manera muy breve, sin decirlo muy amplio, porque sé que son expertos y que conocen, estaba yo leyendo que están en el DIP, en las delegaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de una, con dos palabras, máximo con tres palabras, quiero que me definan por qué las naciones fracasan, desde su punto de vista y su expertise. Falta de planeación. Correcto, Oscar. ¿Qué más? Falta de comunicación y orden. No hay trabajo en equipo, totalmente de acuerdo, ¿no? No escuchan, corrupción, corrupción. Falta de liderazgo, es lo que estamos trabajando hoy. Por falta de capacidad, falta de estrategias, compromiso. No valoran al personal. No existe conciencia. Falta de estrategia. Ok. Falta de empatía. Sí, totalmente, falta de empatía. Falta de capacidad. Malas planeaciones de las políticas públicas. Falta de preparación, actualización. Política económica incorrecta. Totalmente va de la mano del tema de la capacitación, la planeación. No escuchar, claro. No es lo mismo una política pública que una política gubernamental. Aunque todos nos confundimos con ese tema, muchas veces pensamos que una política pública es la que hace el funcionario sentado en el escritorio sin escuchar a nadie, y eso no. Esa es una política gubernamental. Una política pública debe de venir de la gente hacia las instituciones públicas. Falta de estructura organizacional. Perfecto. Vamos a cerrar nuevamente. Bueno, vamos a darles un poquito más de tiempo. Falta de planeación. No se aplican los recursos correctamente. ¿Y por qué no se aplican? Por el desconocimiento del tema. Les puedo decir que me ha tocado estar asesorando a algunos presidentes municipales que ya nos mandan a traer, pues cuando ya hicieron la disposición de los recursos. Y ahí se vuelve complicado porque todo tiene una regla de operación, todo tiene un lineamiento para ejercerse en tiempo y forma, todo tiene criterios de elegibilidad. Entonces vamos a hacerlo. Falta de corrupción es muy, muy... Así es. Falta de capacidad. Falta de tecnología. Claro. En la medida en la que se automatizan los procesos, se pueden eficientar servidores públicos mal encauzados. Perfecto. Vamos a cerrar un momento el chat para seguir con este tema y vamos con la siguiente. Y aquí que dice causas del fracaso de las instituciones. La improvisación. La falta de especialización. La falta de incentivos. La rotación continua del personal. ¿Y por qué digo la rotación? Porque cada vez que hay un cambio de gobierno, no lo digo yo, ahí están las estadísticas, de cada 10 funcionarios públicos salen 7 de las administraciones. Entonces, cuando ya se está aprendiendo, o cuando ya se aprendió, cuando ya se está teniendo una expertise, se hace la rotación del personal. El influyentismo, claro. El influyentismo lo que hace es que personas no aptas lleguen a cargos para los que no están preparados. La que haya dejado tu experiencia. Y que tenemos un sistema arcaico de formación de profesionales del servicio público. Esto de dónde lo sacamos. No es un invento. Hay un libro de Darren Asamoglu y James R. Robinson que nos explica perfectamente de esto. Ahí se hace todo un análisis. Inclusive hablan de nuestro país. Dicen, ¿por qué México, estando tan cerca de Estados Unidos, no tiene el desarrollo que tiene Estados Unidos? Inclusive, dice, pues tienen playa, tienen riqueza, tienen minerales, tenemos petróleo, tenemos muchas cosas y causas del fracaso de las instituciones. Ellos mencionan, les recomiendo mucho que busquemos este libro. De hecho, aquí puse por qué las naciones fracasan, pero el título del libro es ¿Por qué los países fracasan? ¿Ok? Entonces, sistema arcaico. Y después de todo este listado que estamos viendo aquí, de las causas del fracaso de las instituciones, todo este análisis, no solamente de ellos, sino de muchos variados autores, nos dicen que la diferencia principal, porque dicen, bueno, pues, lo único que divide a México de Estados Unidos es el río Bravo, entonces, ¿por qué hay diferencias tan marcadas en rezago, en pobreza multidimensional, en corrupción? Y nos dice que tenemos un sistema arcaico de formación de profesionales del servicio público. Quiere decir que estamos improvisando. Aquí está. Estamos improvisando en el servicio público. ¿Cuál es la diferencia principal entre los países desarrollados y los países en vías desarrollado? Porque a mí no me gusta esa palabra, desarrollado en vías de desarrollo. Sus instituciones. Hasta ahí nos llevan instituciones débiles. Cuando tenemos instituciones débiles, los países fracasan. Cuando tenemos instituciones fuertes, los países crecen, se consolidan, avanzan. ¿Y por qué tenemos instituciones débiles? Porque tenemos finalmente un sistema arcaico de formación de profesionales del servicio público. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que de verdad, de verdad, de verdad, ni siquiera se meten en temas políticos. Ha tocado ver gente que ha sido dos, tres veces, cuatro veces tesorero o secretario general del ayuntamiento y de repente por algunas fobias partidistas no permiten que siga cuando son gente que son totalmente técnica, ¿no? Entonces, eso es importante. La realidad es que instituciones débiles nos llevan a países en vías de desarrollo. Instituciones fuertes nos llevan a países exitosos, desarrollados como Estados Unidos, como Alemania, etcétera, etcétera, como muchos países que han podido salir adelante. Entonces, así vamos a seguir avanzando. Bueno, en este momento vamos a seguir con el tema y vamos a tocar qué es el enfoque por competencias, hablando un poco de que estamos con un sistema arcaico y cómo venimos evolucionando, en dónde estamos parados como servidores públicos, por qué es que llevamos, tenemos ese resalvo tan presente en nuestras instituciones. Y pues aquí hay unas frases que les quiero compartir que hablan precisamente del enfoque por competencias. No todo el que sabe, sabe enseñar. Y yo creo que todos, todos, todos lo hemos vivido. ¿A qué me refiero con que todos lo hemos vivido? A que muchas veces hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitir. No todo el que enseña sabe. Eso es más grave. Porque hay mucha gente que dice muchas cosas, pero las dice sin conocimiento de causa. O sea, no sabe, simplemente repite. Y no todo el que sabe enseña. Y todo, no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. ¿A qué se refiere esta última parte? No todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. A que muchas veces nos volvemos soberbios. Pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que no tenemos más nada que aprender. Y cuando pasa eso, caemos en un retroceso nuevamente. ¿Cuál es la máxima uno? Las vamos a ir desmenuzando poco a poco. No todo el que sabe, no todo el que sabe, sabe enseñar. Entonces hablamos, ¿de a qué nos referimos? Hablamos de la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da esta etapa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente Europa queda devastado. Estados Unidos también. Menos porque al final, pues ellos fueron como los ganones en la Segunda Guerra Mundial. y se abre un abanico de oportunidades. Tremendo, un abanico de oportunidades tremendo. Yo estoy seguro que por ahí ustedes deben de tener algunos, que ya los más jovencitos seguramente no, pero muchos tenemos conocidos que en algún momento pudieron ir enfermeras, doctores, mecánicos, mucha gente que manejaba distintos oficios. Se fueron a Estados Unidos, inclusive estuvo el programa este de braceros, ¿no? De braceros hacia Estados Unidos que fueron a buscar mejores oportunidades y la mayoría, muchos se quedaron allá, muchos regresaron, pero ese fue el resultado de la posguerra. ¿Y qué pasó en esa etapa? Había conocimiento, experiencia e historial académico, pero ¿qué creen? Sin resultados. ¿Por qué estaban regresando a la gente? Porque no estaban teniendo los resultados necesarios, los resultados requeridos. ¿Por qué? Porque no estaban profesionalizados. Les voy a hacer un poquito, un ejemplo, bueno, en el tema de estándares de competencia. Grandes transnacionales como Volkswagen, como Audi, etcétera, etcétera, ellos buscan la profesionalización, pero a través de estándares de competencia. Por ejemplo, Volkswagen dice, a mí no me interesa que sepas armar todo el vehículo, me interesa que el chip que se lleva a la computadora de viaje sea perfecto y que seas especialista en eso. Me interesa que la puerta que pones del lado izquierdo la coloques de una manera perfecta. Me interesa que la suspensión del lado derecho vaya perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De ahí nacen también el tema de los estándares de competencia. Especializan y profesionalizan a la gente en una actividad específica. La desarrollan en una actividad específica. Eso es lo que genera que encuentren los resultados esperados. Luego, todo conocimiento debe compartirse a través de una metodología que genere un impacto real. Muchas veces tenemos conocimiento, pero no tenemos una metodología clara de cómo compartir el conocimiento. Yo sé que a todos nos ha pasado. Hemos tenido maestros brillantes, ¿no? No con maestría, con doctorado, que le reconoces que son excelentes investigadores, es ni uno, es ni dos, es ni tres, que es el grado más alto para un investigador. Le reconoces que es una persona sumamente valiosa, sumamente sabia, sumamente preparada, pero no sabe compartir el conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Instrumentar una metodología que genere un impacto real al momento de transmitir el conocimiento. Y luego nos dicen, no, es que ya estoy grande, ya no puedo aprender, ya tengo 60, 70, 80, 90 años. Déjenme decirles algo. La capacidad para aprender es biológica. ¿Qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tenemos un bebé, cuando nace un bebé, ¿qué hace el médico? Una nalgada para que respire por primera vez el bebé, ¿no? Ese es el primer ejercicio. El segundo, el tercero, el cuarto, ya todas las respiraciones que siguen son de manera natural. Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos aprendiendo. Ahorita mismo, ya mismo lo estamos viviendo con el tema de la pandemia. Tenemos una capacidad para aprender que es biológica. Ahora ya nos hemos adaptado a la nueva normalidad, como le llamamos, o como le llaman ahora todos, que si antes nos lavábamos dos veces las manos al día o tres veces antes de cada comida, pues dices, bueno, ahora nos la lavamos cinco, ocho, diez veces. Ahora sabemos que debemos de traer un cubrebocas cuando estamos en comunicación, interactuando con más personas por nuestra seguridad, por la seguridad de los demás. Entonces, aquí está comprobado la capacidad para aprender, es biológica, no hay edad para dejar de aprender. Siempre estamos aprendiendo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues si el entorno humano enseña, el ser humano aprende. ¿A qué nos referimos con el entorno? Pues el entorno ya mismo nos está enseñando que debemos de cubrir medidas sanitarias. ¿Qué debemos de usar? Cubrebocas, ¿no? Entonces, el entorno humano enseña y nosotros aprendemos. ¿Pero qué es importante en toda esta metodología? Pero si no hay quien enseñe, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, ahí es donde entran ustedes como servidores públicos. Debemos de generar esa metodología. Debemos de generar entornos no propios, óptimos, entornos propicios, óptimos. Vamos con la máxima dos, que dice, no todo el que enseña sabe. No es lo mismo decir cosas contra tener algo que decir. Súper, súper importante. Decir cosas es la verborrea. Pues es que se escucha dura la palabra, pero es la realidad. Porque muchas personas se ponen enfrente de una cámara, hacen un TikTok, o se meten a YouTube y dicen cosas, todos tenemos, todos podemos decir cosas contra tener algo que decir. Tener algo que decir es que de lo que estamos hablando estamos preparados, conocemos, sabemos, tenemos el expertise. Así como ustedes cuando le dicen, oye, cuando ustedes opinan que leía yo que están en el DIF, cuando opinan de algo del DIF es porque tienen experiencia, porque saben, porque también no es lo mismo hacer políticas gubernamentales del escritorio para acá que hacer políticas públicas de la gente hacia el servidor público. Y eso cuando lo tenemos, cuando tenemos algo que decir. Entonces no es lo mismo decir cosas, porque todos tenemos que decir cosas contra tener algo que decir. Tener algo que decir es estar preparados para lo que vamos a expresar. Necesidad y ansiedad de compartir. Muchas veces pasa que aprendemos algo y pues ya al otro día queremos enseñarlo y no es que esté mal. tenemos esa necesidad, esa ansiedad de compartir. Eso está perfecto, pero debemos de moderar nuestra necesidad y ansiedad de compartir de una manera lógica con preparación. O sea, ya aprendiste, no quiere decir que porque ya hoy tomaste una clase mañana la vas a poder dar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas, muchas, muchos de ustedes tienen el expertise. Muchos y les digo porque a mí me ha pasado en la vida práctica, en el día a día. ¿Yo qué es lo que sugiero cuando nos solicitan una consultoría? Pues que hagamos primero que llamemos a todo el personal técnico operativo porque ellos tienen la respuesta. De repente nos dice, voy a poner nombres al azar, de repente nos dice Lolita que está, que lleva 25 años en recursos humanos y llegan los nuevos directores, los nuevos coordinadores y dicen, es que tenemos este problema, no sabemos cómo hacer la asignación presupuestal porque necesitamos incorporar a 300 nuevos elementos para un programa que nos encargó el señor gobernador para realizar alguna actividad y nadie le encuentra forma, nadie sabe cómo y de repente encontramos la solución en una persona que lleva 25 años de experiencia y tan sencillo que te lo plantean que te sorprende y se los digo con conocimiento de causa porque me ha pasado y no, pues es que esto ya pasó en el año tal, nos pasó con tal gobierno, con tal secretario, con tal subsecretario y lo solventamos sin ningún problema así. ¿Por qué menciono esto? Porque para cuando tenemos la experiencia, el expertise, la capacidad técnica, no hay cosas difíciles. Lo difícil se vuelve fácil porque esa es la función del experto y que hay que hacer creación de entornos óptimos, es lo que necesitamos para que puedan transmitir porque ¿qué va a pasar? Regresando al tema de la compañera Lolita que estamos poniendo como hipótesis, ¿qué va a pasar cuando Lolita ya no está en recursos humanos y si no transmitió su conocimiento? Pues nos vamos a estar atorando a cada rato. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear entornos óptimos, valorar la experiencia, valorar el expertise y darle un valor técnico, ¿a qué me refiero? A que quede asentado, asentado mediante un documento público que diga Lolita no solamente tiene la experiencia de 25, de 30 años, Lolita está certificada en el servicio público, en liderazgo en el servicio público y aquí está y Lolita no va a ser más analista, Lolita puede ser subdirectora, directora, coordinadora y lo que ella quiera porque tiene la capacidad de experiencia y tiene cómo demostrarla. La máxima 3, no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. ¿Qué es lo que hacemos como empresa nosotros? Tratamos de propiciar, de motivar, de exhortar, de inspirar a que las personas sigan aprendiendo. Eso es básico y necesario. Todo el equipo de soluciones está en constante rotación pero para bien cuando por ejemplo el equipo de fuerza de ventas vemos los perfiles, vemos su capacidad, vemos sobre todo su compromiso y su lealtad y los motivamos a que se preparen, a que sigan avanzando, a que sigan creciendo. Entonces, eso es lo que hacemos. Les damos las herramientas, generamos el entorno óptimo para que no siempre estés en la fuerza de ventas si es que tú quieres ser evaluador, vas a poder ser evaluador. Si es que tú quieres ser gerente, vas a poder ser gerente. De qué depende y de quién depende de ti, de tu preparación, de tu esfuerzo. Entonces, ahí es a donde vamos nosotros. Ahora vamos a seguir avanzando con el tema de los modelos educativos porque sí, está perfecto, perdón, ya me estoy hablando al mismo. Lo que pasa es que todo el mundo me dice Gus o Maestro Gus. Ustedes pueden decir como gusto, soy Gustavo Alejandro. El tema de los modelos educativos, ¿por qué es tan importante todo esto que estamos viendo de las máximas? ¿Por qué? Porque tenemos tres modelos educativos de donde se desprende toda esta sabiduría, todo este conocimiento que no lo digo yo, ahorita les voy a ir presentando argumentos y argumentos y argumentos para seguir avanzando. Los modelos educativos. ¿Qué son los modelos educativos? Matlina pasó su estudio en tres modelos. No les voy a echar, como dicen por ahí, tanto rollo. Tenemos tres modelos educativos que es el saber, el saber hacer y el saber ser. ¿A qué me refiero con el saber? La manera tradicional en que nos enseñan a todos, en que hemos aprendido todos, maestro, discípulo, el maestro pues hace un monólogo, nosotros escuchamos y aprendemos. Es un pensamiento crítico, conocimientos, análisis, es el modelo tradicional en el que todos hemos aprendido. luego, ¿cuál es el otro modelo educativo? El saber hacer es todo lo que decíamos. Muchas gente, muchas veces las personas tienen, saben hacer las cosas. De favor, Ramón, te pedimos que dejes de rayar la pantalla si no nos vamos a ver en la necesidad de pedirte que te retires porque creo que todos estamos comprometidos con este coaching. Entonces, el saber hacer, el saber hacer son las destrezas. Lo que ya sabemos hacer, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy práctico, muy básico. El saber, nos dan un instructivo y del vehículo y decimos, ah, vehículo tal, 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 este, seis velocidades, cinco velocidades, reversa en total, seis velocidades, estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Con leer, el instructivo, ¿ya sabemos manejar? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El segundo modelo, que es el saber hacer, que son las destrezas, habilidades, desempeños, que es el modelo conductista, que es hacerlo en la práctica, ¿qué necesitamos para aprender a manejar? Subirnos al vehículo, sentir esa sensación, prenderlo, aprender a meter el clutch, a que no se nos traquetee, a cambiar las velocidades, ese es el saber hacer y el saber ser. Bueno, ¿y qué es el saber ser? Los hábitos, actitudes y valores, ser empáticos, ser conscientes, son valores humanos. O sea, no existe un buen líder si no tiene estos tres valores, basados en los tres modelos educativos. El saber, que tenga el conocimiento técnico, o sea, que lo haya aprendido, el saber hacer, que sepa cómo hacerlo, y el saber ser, que tenga calidad como persona. Si no conjuntamos estos tres saberes, podremos ser jefes, y se los digo con mucho respeto, pero no seremos líderes, que es algo totalmente distinto, ser jefe que ser líder. Entonces, ¿y esto por qué lo dices, Gustavo? Mira, no lo digo yo. Ah, tuvo que hacer un análisis concienzudo, intensivo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, Harvard, ¿qué es Harvard, eh? O sea, a Harvard llegan, lo mejor de lo mejor, o sea, yo diría, los plus ultra, ¿no? O sea, los mejores talentos, en conocimientos, en capacidad étnica, y también con poder económico, llegan a Harvard. Harvard mandó a hacer un estudio, porque detectó, que muchos de sus egresados, y es cierto, hay muchos que son muy exitosos, pero la mayoría, el grueso de los egresados de Harvard, no eran personas exitosas, habían tenido una educación costosísima, de una calidad tremenda, pero estaban desempeñando cargos que no correspondían a la inversión que habían realizado y al esfuerzo que se había hecho al estar estudiando Harvard. Y es por eso que en 1975, David MacLean, empieza a revisar todos los expedientes académicos, empieza a generar test de inteligencia, porque dice, porque eran que no eran, que decía que estos test no eran capaces de predecir por sí solo la confiabilidad del éxito profesional, y crea una primera descripción específica para una función gerencial, han resultado como 19 competencias, y bueno, para no hacerles largo el tema, ¿qué es lo que arrojó este estudio de David MacLean? ¿Que por qué no eran exitosos las personas que habían estado documentando, que habían estado entrevistando, que habían estado realizándole los test de inteligencia? ¿Por qué? Porque les faltaba algún tipo de saber, y entonces él resumió este estudio en esto, para que seamos realmente exitosos, necesitamos el equilibrio de los tres saberes en la ejecución de una actividad específica, debemos de tener el saber, el conocimiento técnico, debemos de tener el saber hacer, debemos de saber aplicar ese conocimiento técnico, porque muchas veces, bueno, ya fuiste a la universidad, ahora hay que aplicarlo, y todos sabemos que la vida en la práctica es otra cosa, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se puede ganar práctica, experiencia? ¿Y cómo ganamos experiencia? Hay que dejarnos guiar por los mejores maestros, yo les puedo decir que las personas de las que más he aprendido son las personas más duras que en su momento dices, ay, es que no tolero al secretario, es que no tolero al subsecretario, siempre vienen, nos gritonean, nunca está contento, ¿qué creen? Cuando pasan los años te dan cuenta que esos fueron los que te enseñaron y te enseñaron a desarrollar, dices, bueno, ya tengo el saber, ya fui a la universidad, ya hice mi maestría, ya estuve en una universidad en Europa, ya debo de ser competente, ¿no? Eso debería de ser, o eso pensamos que es, pero luego viene el saber hacer, necesitamos la práctica, necesitamos la práctica, desarrollar ese conocimiento técnico, teórico, adquirido, y después, ¿qué necesitamos? El saber ser, el saber ser es tener calidad como persona, hábitos y valores, yo sé que ustedes lo saben, la mayoría de la queja de las personas cuando van a una oficina de gobierno, no es por el tiempo, no es, es porque alguien no tuvo esa sensibilidad como servidor público, no tuvo ese saber ser, esa sensibilidad, para tratarlo de una manera digna, y esa es la queja recurrente en todas las instancias de gobierno, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Los tres saberes, porque tú puedes ser el más preparado, el mejor, el doctor, ¿no? El SNI 1, 2 o 3, pero si no tienes calidad como persona, seguramente te podrás desarrollar en otra área, pero no como servidor público, ¿y por qué? Les voy a leer esta frase que estaba yo leyendo precisamente hace un momento y que me, de verdad, se los, se los, se los aseguro, me, me encantó, que dice del, del desempeño del servidor público, dice, el servidor público, el servicio público constituye la más alta responsabilidad ante la nación mexicana, ya que se erige como un gestor del bien común, escuchen lo que les estoy diciendo, lo que ustedes, en donde ustedes están, es la más alta responsabilidad social ante la nación mexicana, o sea, es un honor ser un servidor público, eso es lo que dice, no lo digo yo, lo estoy sacando de un estándar de competencia, precisamente del estándar 401, que así es como describe el estándar en el que ustedes más adelante, primero yo, se van a estar certificando, quiero, y se los voy a volver a repetir, porque quiero que lo tengan muy claro, el servicio público constituye la más alta responsabilidad social ante la, ante la nación mexicana, ya que se erige como un gestor del bien común, ¿a qué se refiere como un gestor del bien común? debemos de dejar de pensar en nosotros y pensar en el pueblo, en el gobierno, en la población, antes que pensar en nosotros, siempre por delante los intereses generales del pueblo, de la nación, de la federación, del estado, del municipio, antes que los intereses personales, y así vamos a poder consolidar instituciones fuertes, sólidas, que permitan que avancemos como país, como estado, como municipio, y dicen, bueno, pues escucha muy bonito, pero que, eso no lo voy a hacer yo solo, no, es la suma de los esfuerzos, por eso, hoy estoy realmente complacido en que estemos 300 personas aquí y déjenme decirles que se quedaron más de 197 personas afuera sin poder accesar a este coaching call, porque nuestra sala era en un momento, en un primer momento para 100 personas, tuvimos que ampliarla a 300 personas y aún así, no nos dio, seguramente vamos a programar en un tiempo corto, otra sesión para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, pero que están comprometidas con el servicio público y con el crecimiento, ahora, vamos a platicar un poquito de cómo será todo este movimiento de los estándares de competencia, cómo nace la red, conocer, cómo será todo esto, y esto empieza desde la OIT, la UNESCO, la SD, que se da, invitan a sus miembros a implementar y desarrollar el modelo en sus países, de 1980 a 1990 se crean más de 20 mil perfiles, oigan bien, 20 mil perfiles de puestos relacionados con enfoques de competencia, de los cuales mil están relacionados con el gobierno, ya no importan los grados académicos, sino las competencias que pueda acreditar la persona, ¿qué quiere decir esto? que tienen un valor curricular, que tienen un valor acumulativo, valen créditos sus certificados en los estándares de competencia, países desarrollados cambiaron sus modelos educativos para diseñar planes curriculares con base en la inscripción por competencias, yo creo que seguramente ustedes lo deben de tener el dato también, pero Bill Gates ya no está buscando ni licenciados, ni maestros en TIT, ni doctores en TIT, se está buscando personas que tengan desarrolladas sus competencias laborales, lo que decíamos, que sean especialistas, súper, súper especialistas en un área, vamos a poner un ejemplo regresando un poco al tema del gobierno, el tema de jornaleros agrícolas que salen a Canadá, que salen a California, en Estados Unidos, ¿cómo es que se hace todo ese procedimiento para que puedan salir del país? Muchas veces el abuelo fue agricultor, el papá ya tiene su invernadero, el hijo sigue produciendo el invernadero, tienen juntos toda la vida de experiencia, ¿pero qué creen? No tienen un documento que diga que son especialistas, entonces, ¿qué es lo que los detiene para que las empresas transnacionales se los puedan llevar como jornaleros agrícolas con casa, comida y salario? Pues que no puedan acreditar su competencia laboral, entonces, ¿para qué se crean los estándares de competencia? Para acreditar que son personas competentes y los avale la Secretaría de Educación Pública, entonces, ese documento, no me dejarán mentir, los abuelos son documentos fundatorios, entonces, fundamentan y dan fe de que efectivamente contamos con la capacidad técnica y la experiencia y la expertise para desarrollar esa actividad, ese es uno de los requisitos que te piden las empresas transnacionales en temas de jornaleros agrícolas y no nos los han platicado, se los comento porque lo hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de operar esos programas, no quiere decir que con que te certifiques ya te van a venir las transnacionales por ti, pero sí tienes un amplio, una amplia gama, un espectro más amplio para poder ser seleccionado porque ese es el primer filtro, y si tenemos tres mil jornaleros, ¿cuántos requieren? No, pues, para el tema de apicultura necesitamos doscientos jornaleros, oye, pero tengo tres mil, primer filtro, ¿quién puede demostrar su competencia? Uf, rapidito, no van a creer, pero de tres mil, rapidito, quedan como cuatrocientos, cuatrocientos, cincuenta, entonces, ya la probabilidad de que tú seas seleccionado para ir a trabajar en una empresa transnacional es tremendamente alta, ¿y cuál es la diferencia? Un estándar de competencia, entonces, ¿por qué les comento esto? Porque este movimiento no solamente se da en México, de hecho, México es la réplica del modelo inglés, solamente que, por ejemplo, en Inglaterra o Estados Unidos, aquí apenas estamos llegando a los mil, casi sobrepasando los mil seiscientos estándares de competencia, dicen, wow, es mucho, no, 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 en países desarrollados tienen cuarenta mil, sesenta mil, ochenta mil estándares de competencia, pues aquí estamos leyendo que se dice que tienen más de veinte mil perfiles de puestos con enfoque de competencias, entonces, pareciera que ya estamos avanzando y sí estamos avanzando, pero debemos ir a pasos agigantados, ahora bien, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? Tenemos que definir, porque dicen, bueno, ¿y cómo sé si soy competente? La competencia es la integración y descripción de conocimientos, lo que decíamos, conocimientos, saber desempeños, destrezas, desempeños y destrezas, saber hacer habilidades, actitudes, hábitos y valores, saber ser, son los tres, las tres áreas del conocimiento necesarias para poder decir que somos competentes, ¿no? Y en el correcto funcionamiento de una actividad en específico, ¿qué se requiere? Pues requerimos quien enseñe por competencias, en este caso necesitamos que personas como su servidor o como muchos otros evaluadores enseñen y certifiquen, porque no nos podemos certificar nosotros mismos, es como la evaluación que hacemos, por ejemplo, con los gobiernos de los estados, los gobiernos federales, los gobiernos municipales en términos de recurso federal transferido, ¿qué valor tiene una evaluación si yo soy el que se está evaluando? Pues obviamente me voy a poner 10, entonces deben de ser realizados por agentes externos y ajenos a nuestra persona, en este caso ajenos y externos a las administraciones federal, estatal o municipal. Entonces, ¿cómo se dictamina la competencia? Muy bien, Gustavo, bueno, ya me dijiste que es competencia, ¿cómo me vas a dictaminar? Tenemos un estándar de competencia en el que se describen las tres áreas de dominio para la función específica de liderazgo en el servicio público. ¿Quién elabora esto? Son comités expertos, no son cualquier persona, son comités expertos que cuentan con el expertise y con la capacidad técnica para buscar las mejores prácticas. ¿Por qué se diseña un estándar de competencia? ¿Por qué es una necesidad real y creciente? Y no lo digo yo, en lugares como como el Estado de México, como Chiapas, como Hidalgo, para acceder a cargos directivos es necesario estar certificado en el servicio público, en el liderazgo en el servicio público. Entonces, ahorita les voy a dar bien, bien, cómo está y dónde está esa información. ¿Y quién es el responsable de este proceso? Conocer, a través del proceso de evaluación, a través del RENEC, que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. voy a seguir avanzando, les voy a mostrar en este momento, voy a dejar de compartir, voy a abrir mi navegador, les voy a mostrar en este momento algo que ustedes también pueden hacer sin ningún problema. ¿A qué me refiero? Voy a mostrarles el RENEC, porque a mí, para mí, para mí, para mí es súper, súper importante que tengan, que puedan validar todo el conocimiento que les estamos compartiendo. En este momento voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir mi pantalla del navegador para que podamos buscar. Ustedes pueden hacerlo ya mismo también desde su computadora, desde su celular. Aquí está, aquí yo puse en Google RENEC, aparece el RENEC que es el catálogo y aquí está el RENEC. Estamos abriéndolo en este momento. Está cargando, es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Y ahora, ver el listado de estándares de competencia, porque siempre se está modificando, siempre está avanzando. Miren, hoy tenemos 1176 registros. Vamos a buscar el estándar que hoy nos ocupa, porque dices, bueno, si dices que lo valida, la acepto, ¿dónde está? Aquí está, es documentación pública, entonces no tenemos por qué bloquearnos en ese sentido. Ustedes lo pueden buscar directamente, así como yo lo estoy haciendo, porque en este momento yo estoy en vivo, estoy en internet, entonces vamos a buscar el estándar que nos ocupa y aquí está, estándar 401 que es liderazgo en el servicio público y aquí es lo que les estoy explicando. Vamos a ver, aquí está la descripción del estándar, vamos a descargar, conoce el estándar de competencia. Propósito del estándar, constituir el modelo referencial del ser y actor del servidor público, esto fue lo que le leí, de que el servicio público constituye la más alta responsabilidad social ante la nación mexicana porque somos gestores del bien común. Aquí está el comité por competencia que lo desarrolló, que fue la administración pública federal. ¿Qué tiempo de vigencia tiene nuestro estándar? Tiene una vigencia de cinco años. Entonces, grupo unitario o todo lo que, todo lo que aplica actividades legislativas, gubernamentales, impartición de justicia, organismos internacionales, extraterritoriales, órganos legislativos, seres diplomáticas, todo esto, todo esto, todos estos organismos, todos estos integraron el comité de gestión para que ustedes tuvieran este documento y se pudieran evaluar. ¿Qué quiere decir? Que no es algo hecho al vapor, es algo hecho con mucha conciencia, con mucho rigor técnico y que está probar y comprobado que sirve. Voy a dejar de compartirles en este momento esta pantalla y vamos a regresar a nuestra presentación para que sigamos adelante con nuestros temas. Aquí está, es lo que les mostramos del RENEC. ¿Cómo ser un líder en el servicio público? ¡Wow! La verdad es que este, ya llevamos un buen rato, la verdad es que no se ha sentido. ¿Cómo ser un líder en el servicio público? Lo que decíamos, es bueno, Gustavo, ¿y cómo va a aplicar los tres saberes en el servicio público? El saber. Debemos de tener el conocimiento sobre el marco legal, conocimientos de especialización, saber, tener el tema técnico dominado, darle argumentos a nuestros jefes para que nos puedan promover. Me ha tocado y les voy a poner otro ejemplo. Llegamos con presidentes municipales a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados en Ciudad de México. Supongamos que ya nos hizo favor de recibirnos el presidente de la Comisión de Presupuestos. Llegamos con el presidente municipal en turno. Nos pide que lo acompañemos. Para realizar algún tipo de gestión. Y llega y le dice al diputado, oiga, diputado, es que yo quiero que fíjese que la calle, que el puente, que no sé qué. El diputado le dice, perfecto, ya inscribiste, ya realizaste tu PPI, tu programa de proyecto de inversión, ya le inscribiste al SFO, al sistema de formato único de la Secretaría de Hacienda, ya te dieron folio, ya te dictaminó la cabeza de sector, ya tienes todo eso. No, pues es que yo venía a verlo para ver que si sí se iba, si sí se iba a poder, pues para que hiciera yo todo eso. No, no, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar. Entonces, cuando ya llegamos a una instancia, ya nos abrieron esa puerta, ya debemos de llevar todo hecho. Lo único que necesitamos cuando te digan todo eso, los diputados, sí señor, ya está, perfecto, entonces ven, te vamos a hacer, vamos a buscar la manera de hacer una asignación presupuestal directa, que eso se hace precisamente en estos meses que estamos recorriendo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es cuando se está generando la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación para que se puedan etiquetar los recursos federales transferidos. Pero para poder etiquetar necesitamos todo este proceso del saber, el saber hacer. ¿A qué me refiero con el saber hacer en el servicio público? Enfoque de resultados, impulsar siempre la innovación, siempre debemos acostumbrarnos a trabajar y ahora ya se trabaja así, ustedes que están en el servicio público saben que ya está la gestión para resultados, el GPR, los programas operativos anuales, ya todo es en base a resultados y a impulsar la innovación, es el saber hacer. Y el saber ser, ¿qué es el saber ser? Tener la calidad humana para ser servidor público, porque no nos olvidemos que es servir al público, servidor público, vocación de servicio, actuar con valores, liderazgo, vocación de servicio, actuar con valores y liderazgo, pero no un liderazgo falso, un liderazgo genuino, porque también la gente hay lo que obedecimos a veces de los jefes y los líderes, hay cuando son jefes, cuando los jefes hacia abajo son muy duros y hacia arriba son muy dóciles, entonces no, hay que ser auténticos, hay que tener una vocación de servicio auténtica, un liderazgo genuino hacia la profesionalización del servicio público. ¿Qué es lo que hay que hacer para profesionalizar el servicio público de alto desempeño? Los pilares de un país próspero, lo que decíamos, son las instituciones y para tener instituciones sólidas, no, no me refiero a grandes instituciones, por ejemplo, lo podemos empezar a hacer desde nuestro municipio, desde nuestra trinchera, desde el DIF, desde la Secretaría de Bienestar, desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde la regiduría que nos toque, desde la subdirección que nos toque, desde ser analistas, todos tenemos un compromiso, porque todos somos servidores públicos, estoy hablando desde el más alto, que puede ser a lo mejor un secretario, un subsecretario, hasta la persona que está, que se dedica y que nos apoya sacando las copias, etcétera, etcétera, todos somos pilares importantes para poder crecer como país, las instituciones están dirigidas por autoridades y servidores públicos, porque muchas veces decimos, no, pues es que ya llegamos, y dicen, no, es que eso no, yo no lo vi, yo no lo vi, como que tú no lo viste, pero es que no estamos hablando de personas, estamos hablando de instituciones, dicen los presidentes municipales muchas veces, es que eso yo no lo vi, y yo no lo hice, yo no, no, a ver, es que no estamos hablando de Juan López, no, ni de Pedro Pérez, estamos hablando del presidente municipal, y tú ahora eres el presidente municipal, entonces, asumes obligaciones y derechos que te conllevan ser ahora el presidente municipal, el país demanda personas altamente competitivas y profesionales para dirigir las instituciones, cómo vamos a poder mejorar nuestras instituciones, a lo mejor esto se va a escuchar un poco, un poco este rudo, pero los buenos deseos sin preparación, sin capacidad, sin experiencia, sin liderazgo, no son suficientes, necesitamos tener todas, todas esas aristas para poder dar resultados, entonces, ¿qué demana nuestro país? Profesionistas altamente competentes para dirigir las instituciones, ¿y qué estamos haciendo para poder tener instituciones competentes? Estamos avanzando hacia la obligatoriedad, y aquí es lo que les mencionaba hace un momento, en el Estado de México, en Hidaigo, en Chiapas, en Salud de Potosí, anótenlo, la Ley Estatal de Administración Pública ya hizo la reforma para que sea una obligación, y a mí ya me había tocado verlo y leerlo en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz, donde aunque no era obligatorio, ya se contemplaba que el síndico municipal tuviera un perfil en temas legales, o sea, que fuera abogado o que estuviera cruzando como abogado, que el tesorero municipal fuera contador o estuviera cruzando como contador, aunque bueno, en aquel tiempo también había un procedimiento de excepción que autorizaba el gobernador en turno donde te permitía que no se hiciera de esa manera, pero la ley ahí está y si nos apegamos a la ley así tiene que ser y el tema de la obligatoriedad pues ya está avanzando, ya está avanzando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colegas, tomar acción para que cuando nos llegue la oportunidad de crecer, cuando digan, a ver, para ser director solamente pueden concursar los que estén certificados, para ser director solamente pueden concursar los que estén certificados, para tener un aumento de sueldo solamente pueden concursar los que estén certificados, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Un área de oportunidad tremenda porque ya estamos transitando hacia la obligatoriedad, no es algo que veamos a futuro, es algo que ya está pasando, entonces, muy bien, y ahora dices, oye Gustavo, y en este tema existe demanda, por eso les digo que esto es oro molido, compañeros, oro molido real, ¿no? Dijeran por ahí la pulpa, los electo, ¿por qué? Porque la demanda, estos son los certificados emitidos, no nada más en el tema de liderazgo en el servicio público en general, y estamos viendo cómo se vienen moviendo desde el 2007, está expresado en miles esta gráfica, 2007, 2008, 12 mil, 71 mil, y aquí ya tenemos 2 millones 500, 509 mil procesos de certificación, personas certificadas que están aprovechando esta área de oportunidad y está en un crecimiento exponencial tremendo, dice, bueno, ¿y qué ventajas me van a dar? ¿Qué ventajas competitivas voy a tener sobre los demás? vamos a tener un amplio valor curricular, un reconocimiento profesional y social, garantía de resultados, ¿por qué? Porque si estás profesionalizado, eres competente, eficiente, eficaz, sabes de resultados, ¿por qué? Porque ya te certificaste, sabes cómo realizar las cosas, nuestros productos obtienen un mayor valor, porque no son ideas, no son inventos, llevamos una metodología muy clara, muy precisa, para mejorar nuestra función como servidores públicos, aún más importante, tenemos el aval de la SEP, no lo digo yo, ¿no? No dice Gustavo Hernández que el funcionario tal o el presidente tal es competente, no, no lo dice Gustavo, lo dice la Secretaría de Educación Pública, que hoy por hoy es la máxima, es la máxima entidad en nuestro país, el máximo organismo, la máxima autoridad en temas de educación para decir quién es y quién no es competente, estamos transitando hacia un tema de obligatoriedad, esto es súper importante, bajo costo, corto tiempo, alto retorno, ¿cuánto nos cuesta hacer una licenciatura? Cuatro, cinco años, luego nuestra titulación, si hacemos un prorrateo en la inversión, y obvio aquí también cuando hacemos una licenciatura en la maestría, no nos cobra nuestro título hasta que terminamos el proceso, aquí es exactamente igual, el certificado, la emisión del certificado va a ser hasta que se pase un proceso de diagnóstico, alineación, diagnóstico, evaluación con fines de certificación, certificación, y hasta que ya sean declarados competentes es cuando ya viene el tema del pago solo del certificado, no del proceso, pero es bajo costo, corto tiempo y alto retorno, comparémoslo con una licenciatura, con una maestría, con un diplomado, aquí el costo es mínimo, lo vamos a lograr en corto tiempo, ¿por qué? Porque vamos a evaluar actividades, cuestiones que ustedes ya traen en su expertise, que ya desarrollan en el día a día, vamos a incorporarlos al RENAP, ¿qué quiere decir que vamos a incorporarlos al RENAP? Que cualquier persona puede meterse a la Secretaría de Educación Pública, ingresar sus datos, específicamente su CUR, y van a aparecer que están certificados, en cualquier parte del mundo pueden validar eso, entonces eso es una maravilla cuando les toque ir, porque seguro estoy que les va a tocar ir en algunas ocasiones a representar a su municipio, a su estado, o inclusive a la federación, en algunos simposios, en algunos diplomados, en algo, y pues ahí va a estar su validación en la RENAP, esto tiene validez nacional e internacional, porque no existe solamente en México, lo que mencionamos, está en Colombia, está en Chile, que bueno, Chile está impresionante, Chile tiene un producto interno bruto al doble de lo que tenemos nosotros, cuando en los 90 teníamos el mismo producto interno bruto, pero bueno, ahora déjenme, déjenme preguntar si está por aquí nuestro compañero Diego Yael, Diego, si nos, si nos levantan la manita, por favor, Diego Yael, no sé si, si está por aquí, porque es importante ver el tema de los, de los testimonios, a ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver si ya está por aquí Diego Yael, un invitado súper, súper especial que, que solicitamos para que tuviera su intervención, ah, miren, de hecho, ahorita que estoy, checando muchísimos, muchísimas personas que no pudieron entrar, sí, este, permítanme, ok, de favor, el equipo técnico si le puede permitir a Diego Yael entrar, perfecto, me dice Diego Yael que ya está con nosotros, entonces, rápidamente voy a presentar a Diego Yael, Diego Yael es licenciado en economía por la UNAM, casi nada, ¿verdad? Facilitador e instructor de personal de formación de talento humano, administrativo, financiero y contable, socio fundador de la firma de negocios y centro evaluador IQ Fiscal, soluciones a tal alcance y cofundador del proyecto Cursando Andor. ¿Qué tal Diego? No sé si sí me escuchas. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, entonces, este, no sé si los demás escuchan de favor, dedito arriba, si es que todos lo estamos, estamos escuchando a Diego. Francisco que sí, muy bien, perfecto, también ahí, Oscar, muy bien, perfecto. Listo Diego, pues bienvenido, la verdad es que me da un gusto enorme y te agradezco tu tiempo, yo sé que eres una persona sumamente ocupada, pero para nosotros es importante, es importante que, pues que, que platiques con, con los colegas, de cuál ha sido la dinámica, Diego, este, en el tema de, de las certificaciones, quiero que nos platiques un poquito. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Realmente los estándares de competencia son oro molido, Gustavo, creo que tú traes un estándar de competencia que realmente es importante hoy en día con toda esta transformación que, que se tiene dentro del país, pero sin embargo, muy independiente de, de esta parte, te puedo decir que los estándares de competencia son una, una forma muy importante de cómo llevar lo que hoy en día hacemos, cómo lo hacemos, y que realmente demostramos que somos competentes dentro de esta función a la que nos dediquemos, ¿no? Sea impartir cursos, sea de consultor, sea diseñar, sea de belleza, sea de abogados y sobre todo si nos dedicamos al tema de la función pública, que, que tengamos las correctas herramientas y necesarias que hoy en día, como bien dice, ya se está volviendo una normativa de, de, dentro de los perfiles de puesto, dentro de los descriptores, dentro de las solicitudes, dentro de lo que necesitamos para poder brindar justamente con este estándar un liderazgo, ¿no? ¿Qué necesitamos dentro de una empresa, dentro del sector público, dentro del gobierno, líderes realmente? Y los líderes, ¿cómo los vamos a estar creando? Pues justamente con todo lo que ya sabemos hacer, con lo que yo ya sé, con lo que estoy aprendiendo, con lo que mi entorno me exige, que eso es fundamental, que hoy en día es muy importante dentro de los estándares de competencia y te puedo decir que, creo yo, que ese es uno de los pilares más innecesarios que se van a ir desarrollando dentro del estándar como tal. Te puedo decir que realmente el estándar de competencia, a mí en lo personal, me ha abierto puertas, oportunidades de negocios, realmente te puedo decir que inició algún proyecto de una empresa hace un año en plena pandemia y que hoy en día, gracias a los estándares de competencia, nos hemos consolidado, nos hemos desarrollado, empezamos dos familias con este proyecto, hoy somos diez familias que dependemos de este proyecto y que realmente nos está dando un sustento de saber que lo que yo estoy haciendo, sé cómo desarrollarlo y sé cómo hacerlo. Pero yo sé que este estándar de competencia que hoy traes, que es justamente el liderazgo en el servicio público, pues es una parte muy fundamental en lo que se necesita, en lo que, siendo uno como servidor público, conozco el ramo porque hubo un tiempo en el que estuve trabajando justamente en el sector público, en el tema de Foviste, créditos hipotecarios, todo este tema y conocemos como tal lo que se necesita. El estándar está realmente fundamentado, el estándar de competencia es muy bueno, cómo demostrar esta vocación que tenemos como servidores públicos, cómo construirlo, cómo actuar también, porque esa es mi forma de llevar, mi forma de accionar como un servidor, como una persona que efectivamente está cumpliendo su deber, cómo enfocar esos resultados que me pertenecen a mi área. Yo sé que en gobierno cada quien tiene su área, su puesto, su función, pero todos somos un engrane realmente, ¿no? Para que pueda funcionar toda esta maquinaria que es sumamente importante y que lleva al país al desarrollo, al cambio, al tema económico, a crear más oportunidades como tal y sobre todo, creo que la parte fundamental es cómo impulsar este cambio de mejora en el gobierno federal, ¿no? Y siendo un funcionario público, cómo poderlo desarrollar. Entonces, realmente es un estándar de competencia que me parece muy interesante, es un estándar de competencia que yo considero que es fundamental para todos y no solamente para los funcionarios públicos, yo creo que es fundamental para todos cómo ser un líder en lo que haces, ¿no? Cómo ser fundamental y una pieza clave y que muchas veces ahí nos dicen, ay, no, es que ese es el jefe que no queremos porque es el jefe que te grita, que te insulta, que te dice una y mil cosas, pero no seamos ese tipo de personas. Realmente lo que necesitamos hoy en día en todos lados son líderes y son líderes que nos van a llevar a concretar una misión, una visión, un objetivo, que nos van a llevar una meta, pero que sean personas que realmente están capacitadas, que sean fundamentadas, que tengan un documento oficial y qué mejor documento que ustedes lo conocen que de la SEP, ¿no? Porque creo yo hoy en día que a pesar de todos los que estamos aquí que somos más de 296 personas, es por algo que nos hizo sentido cuando vimos esa publicidad de soluciones y que les puedo decir que ahí con Gustavo él conoce todo el mercado en temas administrativos y administración pública y conoce muy bien de lo que está hablando y estoy seguro que están en muy buenas manos con soluciones al querer empezar este tipo de certificaciones y estos respaldos. Muy independientemente de que si es una normativa, si me lo están pidiendo, si se necesita, realmente lo necesitamos nosotros como personas para podernos llamar un líder y que realmente podamos llevar a las personas que tenemos o hasta donde yo quiero llegar para llegar a un nuevo puesto. Yo me acuerdo mucho de un jefe que me decía ¿quieres un nuevo puesto? Capacita a una persona que sea mejor que tú para que lo puedas dejar en ese lugar y entonces vas a poder llegar a un nuevo lugar y eso es muy cierto. Seamos ese tipo de personas en las que podemos confiar, en las que puede confiar la gente y seamos esos líderes que hoy en día necesitamos en el país, que necesitamos para lo que sea. Cualquier situación siempre se van a necesitar y realmente te puedo decir, amigo, que los estándares de competencia te van a dar estas herramientas, te dan esta función, te dan este desempeño, cómo hacerlo, cómo aprender, cómo ejercerlo, cómo llevarlo, cómo entenderlo y sobre todo cómo desempeñarlo, que es lo más importante de todo cuando estamos dentro de una función y qué mejor decir, soy una persona que es competente y además de todo me buscas en el RENAP, que es una base federal que a lo mejor ya conoce más de uno y que además aquí está mi documento que efectivamente me da la acreditación que cumple una función específica y que soy el experto y soy el referente hoy en día de esa función como tal, ¿no? Entonces realmente es lo que te puedo platicar, amigo, los estándares de competencia son oro molido, tú traes un estándar que es padrísimo, la verdad, en el tema administrativo, en la función como tal y es una gran oportunidad que hoy en día se les está presentando, así como ustedes están en ese seminario, yo también estuve en un seminario en algún momento y realmente decidí iniciar con la certificación en los estándares que hoy en día tengo, hoy en día tengo cuatro tipos de estándares de competencia, están en proceso otros dos, se empieza con uno y uno quiere más y más y más por las bondades y los beneficios que estos aportan, porque si quieren valor curricular, el estándar de competencias, créanme, que es esta solución, entonces, y hablando pues de soluciones, qué mejor que con soluciones GAP, que aquí andamos con Gustavo y pues es lo que te puedo platicar, amigo, la verdad, esto es de mi experiencia, te hablo de una empresa que inició en un año, una persona que sus 26 años está certificada ya en cuatro estándares, va por dos más, si algo estamos viendo en los estándares es justamente esta alta demanda, competencia, validez oficial y todos los beneficios que ya les platicaste, que justamente los estaba revisando y que realmente son importantes para entender que los estándares de competencia te ayudan, te dan un mejor bienestar social y también, sobre todo, lo que buscamos que es económico, créanme. Creo que andas, ahí está, amigo, ya aquí estoy, ya aquí estoy, sí, habían silenciado, te ponen rudos en el área tétima. Sí, 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 nos controlan la realidad. Pero está muy bien, te agradezco muchísimo tu tiempo, Diego, la verdad es que yo sé que no es fácil, que siempre andas a currar, te felicito, los felicito a todos los chicos IQ porque han podido despegar de una manera tremenda, muy rápido, la verdad es que a mí siempre me agrada, me satisface que la gente crezca y que crezca y que crezca y que crezca, la verdad es que yo creo que ese es el camino, ¿no? Correcto, sí, y más si estamos en este tipo de seminarios, créanme, si ya iniciaron por estar aquí, ya iniciamos con un cambio y ya no dejemos ese cambio a un lado, o sea, si realmente ya iniciamos con este proceso, terminemos por lo menos el seminario y terminando el seminario inician con su certificación como lo hemos iniciado muchísimas personas y de los cuales yo hasta el momento no conozco una que diga a cómo me arrepiento de haberme certificado, no, al contrario, les encuentran, inician con un certificado y quieren más y otro y otro, entonces, pues realmente es lo que se necesita y realmente es lo que ahorita es tener aquí en esta gran oportunidad con Gustavo y su equipo. Gracias Diego, te agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio, un abrazo amigo y vamos a seguir adelante, ya casi estamos por cerrar. Sí, 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 ya también para irnos a descansar un rato, pero muchas felicidades amigo y felicidades a todos los que están en la sala, cuídense y un saludo, bye. Un abrazo amigo, bye. Bueno, pues ya escuchamos al compañero Diego Yael de Hijo Fiscal, es que él, una persona súper emprendedora, así como ustedes, colega, súper comprometida, que ha estado avanzando a pasos agigantados, cuando ustedes vean las bondades, las maravillas que tiene este proceso y se los digo porque yo tuve la oportunidad de ingresar en el servicio público a los 21 años, como ya les comentaba, y he recorrido distintas etapas, distintas secretarías y la verdad es que esto es, como dice Diego, oro molido. Vamos a pasar a las conclusiones porque ya nos alargamos un poquito, la verdad es que es un tema que me apasiona, así como ustedes colegas, el tema del servicio público es algo apasionante porque te permite no solamente crecer sino servir y yo creo que no hay mayor satisfacción o de manera personal, yo así lo digo y lo siento, que por ejemplo cuando un beneficiario te diga que Dios lo bendiga licenciada, que Dios lo bendiga licenciado, que Dios te bendiga Gustavo, que Dios te bendiga Luis, Ana, etcétera, etcétera, tremenda, entonces es una oportunidad, una satisfacción, hay que aprovecharla y hay que, y cómo aprovecharla pues hay que valorarla, hay que prepararnos para ser cada vez mejores servidores públicos y por qué no en el corto, en el mediano plazo me encantaría y se los prometo que así va a ser porque así me ha pasado con muchos clientes, este, ya mismo ahora tengo un colega que siempre quiso ser diputado local, gracias a Dios, ya llegó, está joven, está chavo, este, pero con una fortaleza, con una formación siempre preparándose, a él también ya lo certificamos en liderazgo en el servicio público, hoy es diputado local y así tenemos muchos conocidos que han avanzado otro amigo que también hoy el día, hoy en día ya es diputado federal, este, y déjenme decirles pues que ahora sí que conocemos y tenemos amigos de todos colores y sabores, ¿no? El tema de la preparación, de la dignificación, del servicio público, no podemos apartarnos, no podemos decir somos de un color, se gobierna para el pueblo y el pueblo somos todos colegas, somos todos, hemos llegado a las conclusiones, como conclusiones que podemos decir que no es suficiente obtener buenas calificaciones para lograr el éxito laboral, profesional y económico, nunca lo ha sido, ¿por qué? Porque necesitamos decir de acuerdo a lo que platicábamos de los tres saberes, necesitamos conjuntar esos tres saberes para poder ser personas altamente competentes, dos, el enfoque por competencias ayuda a demostrar que las personas pueden dar resultados efectivos en las tres áreas de dominio y con aval, o sea, no lo decimos nosotros, lo dice la CEP, cuando una persona ve, por ejemplo, lo que mencionábamos del Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, que ya es por ley, que ya está en su ley, entonces, ¿cómo garantizas que estás preparado? Y ya mismo me está tocando, funcionarios de los que van a entrar aquí en Puebla, nosotros estamos aquí en Ciudad de Puebla, el 15 de octubre a medianoche, que me decían, es que yo voy a ser tesorero, es que yo, ya nos mandaron a certificarlos, porque dicen los presidentes municipales, ¿cómo voy a garantizarle a la ciudadanía que el personal que va a ingresar está preparado para asumir la función que se le va a asignar? Hay que prepararlos, sí, técnica, en el saber, en el saber hacer, pero sobre todo en el saber ser, que entiendan que la función pública es otro rollo, es otro boleto, ¿no? Es de seres humanos, de ser vir, de ser funcionarios públicos, entonces entender que toda la población es nuestro jefe, nos debemos a ellos y por ellos debemos de tratar con eficiencia, con eficacia, con fortitud a todos los beneficiarios y en general a todos los ciudadanos, cuando ya somos funcionarios públicos, gobernamos para todos, ¿ok? Entonces, la demanda de certificados, lo que decimos, la demanda es grandísima, estamos viendo que cuántos millones somos en el país, ¿no? 115 millones, 120 millones de habitantes, cuántos en edad económicamente activa, casi 60 millones, entonces, y estamos viendo que el número de certificaciones es todavía muy, muy pequeño, que quiere decir que la oportunidad va a ser tremendamente grande, yo tengo compañeros, amigos, que les ha salido la oportunidad siendo poblanos de irse de tesoreros, imagínense, sin haber estado en campaña, sin haber estado por ahí siguiendo, apoyando, financiando, colaborando en campañas, les ha tocado que por su capacidad, por su expertise, por estar certificados en temas como, en temas de servicio público, nos mandan a traer, de decir, ¿sabes qué? Te quiero, te necesito como mi tesorero, sería maravilloso que les pase, ¿no? Te quiero, te necesito como mi secretario general, y que todavía ustedes puedan decir, sí, sí me voy, presidente, sí, sí me voy, presidenta, pero lo que yo cuesto es esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque es más caro el tema de improvisar que de tener a alguien con capacidad y experiencia al frente. ¿Qué tenemos para mañana, compañeros? Para mañana vamos a ver cómo es un servidor público altamente competente de acuerdo a la SEP. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en el servicio público para ser un líder? ¿Cómo fortalecer mis capacidades de liderazgo en el servicio público? Y vamos a tener nuevamente un testimonio de éxito. Yo soy mucho de, de estar sólido en esos temas. Me gusta que la gente sepa, conozca, valide, que se meta a Google, que se meta a la web, que nos busque, que valide, que verifique que efectivamente estamos listos y preparados para brindar servicio con calidad, con eficiencia, con eficacia, con prontitud. ¿Cuál es la reflexión que tenemos en este momento? Lo que no sabes, lo que no sabes hacer y lo que no eres no es falta de talento, capacidad, es porque aún no lo hemos aprendido. Por eso es que no lo tenemos. La buena noticia es que, como decíamos, nunca, nunca lo dejamos de aprender. Les voy, acabo de escribir, hace un momento estaba yo, antes de iniciar con ustedes en el coaching, escribí algunas frases y quisiera compartírselas y se los dejo como reflexión. Si contaras con los aprendizajes adecuados para desarrollar e implementar tu liderazgo en el servicio público, un certificado que lo avale oficialmente y con la habilidad para conseguir promociones a mejores cargos e ingresos, les dejo esta pregunta, colegas. ¿Tu vida sería mejor? Por favor, en un momento le voy a pedir al equipo técnico que nos abra el chat y les dejo eso, tu vida sería mejor. Les voy a dejar un regalo, un regalazo, la verdad, aprovechenlo, porque es el diagnóstico de liderazgo en el servicio público. En este momento estoy copiando el link y se los voy a copiar en el chat. ¿Por qué? Para que eso se les quede de tarea. Entonces, ¿Su vida sería mejor? Sí, 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 mucho mejor, perfecto. Los estoy leyendo, María Guadalupe, Oscar, Mario Hernández, Jorge Alberto Campos, sí, por mucho, claro, claro que sí, sin duda, gracias. Es que gracias a ustedes por su tiempo, ha sido sin duda una jornada importante, extenuante, perfecto, sí, sin duda. En este momento les voy a pedir gracias, bendiciones igualmente, bendiciones para todos ustedes, la verdad es que les voy a hacer una pregunta, ¿están listos para que mañana estén presentes el día 2 y el día 3 para concluir este coaching call del liderazgo en el servicio público, de favor? Sí, 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 perfecto, los esperamos, porque recuerden que solamente tenemos 300 lugares, el día de hoy tuvimos más de 190 colegas, estoy viendo la estadística que se quedaron sin poder ingresar, de hecho estaba yo checando mi celular y pues personas también que son amigos, regidores, amigos, presidentes que se quedaron sin poder entrar, entonces, ¿qué les pido? que 10 minutitos antes estemos listos para empezar a ingresar al coaching call del día martes y del día miércoles para que tengamos nuestro lugar asegurado, ya que esto es, esto es soro molido, de favor les voy a pedir que dejen de compartir y en este momento les voy a escribir en el chat, de favor les pido que dejen de escribir, ahí está, esto que ven ustedes aquí es el diagnóstico del servicio público, esto se lo voy a dejar de tarea, ¿qué quiere decir? contéstenlo, tienen 30 minutos para contestarlo y eso ¿para qué nos va a servir? Para que ustedes ubiquen en dónde están parados como servidores públicos, para que sepamos este diagnóstico nos permite que les estoy compartiendo, nos permite saber dos cosas, ¿no? ¿qué nos permite saber? ¿dónde estamos parados? Y si ya estamos listos, si el día de mañana decidiramos certificarnos, ya estamos listos para certificarnos, y si no nos quisiéramos certificar el día de mañana, ¿en dónde y cuántas horas de alineación necesitaríamos para poder certificarnos sin ningún problema? ¿cuál es la garantía que les damos en ese sentido? Tenemos un 100% de efectividad, o sea, nosotros transitamos con todos ustedes porque tenemos un compromiso real, un compromiso real con nuestro país y con el servicio público, y cuando digo real es porque es real, ¿no? De formar, y de aquí estoy seguro que vamos a tejer muchísimas alianzas de crecimientos para todos, porque de manera particular a mí me ha tocado recomendar a contralores, tesoreros, secretarios generales, directores de obras en distintos municipios, dicen, oye Gustavo, necesito un tesorero, ¿me puede recomendar alguien? Y mira, aquí está el compañero Polanito de tal, por ejemplo, que leí ello de la cuenta del Papaloapan, Israel Martínez, que estuvo de tesorero en Ismatlahuacán, Veracruz, fue recomendado por Soluciones y fue aceptado y tuvo una gestión excelente, excelente porque se liberaron todas las cuentas públicas del presidente municipal en todo. Entonces, les dejo eso de tarea, voy a pedirles de favor que copien, que copien de favor lo que tenemos ahí de documento, ok, copien de favor el drive que les di, es un diagnóstico, contéstenlo, seamos honestos con nosotros mismos, vamos a tener 30 minutos y voy a pedir nuevamente al equipo técnico que me habilite el chat, mañana vamos a estar aquí presentes y puntuales para esto, ya pueden escribir en el chat, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien José Luis, muy bien Mario, Jorge, Luis, amigo, un abrazo, la verdad es que gracias, gracias, gracias a todos, bendiciones, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa poder compartir este conocimiento con ustedes y el día de mañana ya les di el temario, por favor, no se lo pierdan, el día de mañana recuerden que cuando hagan su diagnóstico, nos pongan cuánto fue lo que sacaron en su diagnóstico, un abrazo, un abrazo afectuoso para todos, los dejo que Dios los bendiga y el día de mañana recuerden 10 para las 7 sin falta, necesitamos que ya estén conectados porque tenemos casi 200 personas, 190 y tantas personas que no pudieron ingresar y que seguramente mañana tratarán de ingresar al segundo día del coaching call, un abrazo afectuoso, generoso por su tiempo, que Dios me los bendiga, hasta luego. Gracias. Gracias.